Su espacio, por eso difícilmente tú lo viste juntos, salvo que fuera algo inevitable, le dejó un espacio como candidato y ha conocido todos esos estadios, pero nuestra militancia joven no conoce a la oposición. En la tarde, en la noche, y la luz estaba ahí, te acompañó siempre. Más de una pandemia con todos esos apagones, pues ya hemos quedado aquí la mitad de la población, nosotros todavía cargamos con los efectos de una división. ¿Pero cuál división? Que nos sacó del poder, la que tuvimos con Donel Fernández. Sigue todavía su tratamiento, ¿sabes lo que significa un cálcel de próstata agresivo? Hablando de declaraciones fuertes, ¿no sientes que fueron desafortunadas las declaraciones de Danilo cuando habló de las ratas? En el catálogo de figuras del PLD que en 20 años de gestión o de gobierno se han citado o han estado nombradas constantemente en temas de corrupción, tú pudieras dividir la zafra en dos. Aquellos por los que yo metería la mano en el fuego, la familia Vichini no está involucrada en el sector de la generación. Sin lugar a dudas, hubiese sido mejor que gobernar el PLD otra vez y no el PRM. Una conversación de poder con una de las personas más influyentes en República Dominicana en los gobiernos de Danilo Medina, aunque él humildemente diga que no, pero todos en este país conocen el nombre de Rubén Jiménez Pichara. Hay un post que tú colgaste en tus redes que llamó mi atención. Te agradezco que estés acá sacando de tu tiempo para compartir con nosotros. Y yo voy a aprovechar tu presencia para extraer todo lo que el público necesita saber del juego de poder presente y del pasado reciente. Ese post que recientemente colgaste en el cual decías que hablabas de Punta Catalina y decías que tu conciencia estaba tranquila, mucha gente en este país lo interpretó como un desafío hacia quienes tú sentías o sospechabas que entendían que tú tenías una cuenta pendiente en torno al tema Punta Catalina por la narrativa de corrupción en torno a ese tema. ¿Cuál fue la naturaleza detrás de ese post en donde tú decías que tenías tu conciencia tranquila? O sea, ¿cuál fue el estado de ánimo que te llevó a escribir y dejar eso a la luz de todos? Gracias primero por la invitación. Finalmente podemos compartir aquí un conversatorio. Y sí, efectivamente, como señalas, yo entiendo que en una campaña electoral y sobre todo la oposición ante un proyecto como Punta Catalina pudo haber tejido muchas elucubraciones, aproximaciones, situaciones y conjeturas. Pero luego de cuatro años con información en las manos, con la verdad disponible, no podía yo entender que todavía se quisiera jugar con algunas informaciones que son totalmente distorsionadas. Antes lo podía escuchar y callar porque decía, bueno, no tienen la información, no han tenido el acceso, no han tenido la vivencia. Pero cuatro años después querés repetir lo mismo, las mismas falsedades como que no era justo. Entonces, si eso se quería dilucidar a nivel público, me puse a disposición para discutirlo a través de un debate, lo que quisieran tener sobre el costo, sobre el proceso, sobre lo que sea de la obra, porque ya han podido comprobar si lo que decían era verdad o era mentira. O sea, cuando tú dices que tú estás a disposición, estás a disposición en todos los ámbitos. Claro que sí. No solo a nivel de debate público, sino a nivel de escrutinio por parte de a quien yo bauticé como los gemelos fantásticos. Es que tienen que haber hecho un escrutinio porque obviamente han hecho auditorías, han hecho todo. Y lo único que yo pido es que la verdad se respete, que no se juegue con la verdad, es ni más ni menos, yo pido. Que no se diga, que no se juegue con la verdad, que se respete la verdad. Yo voy a volver con el tema Punta Catalina un poco más adelante en esta conversación, porque no quiero que se me quede una declaración que me pareció curiosa, que hizo tu compañero de partido y miembro del comité político Carlitos Amarante Barret, cuando él planteó que el PLD tenía que asumir la postura de disociarse de los elementos del partido que han estado involucrados en casos de corrupción. Dijo él explícitamente que la responsabilidad es individual y que el partido no tiene por qué cargar con eso. También dijo que es indudable que el discurso anticorrupción le ha hecho daño al PLD. Tu reacción a una declaración que a mí particularmente me sorprendió. Mira, lo primero es que una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es la realidad. El pueblo no tiene cómo desligar una cosa de la otra. Sería imposible que el pueblo quiera desligar a los miembros de un partido de las acciones de su propia organización. Si se hizo, se hizo y hay que ver cómo se resuelve. Pero querer desligar una cosa de la otra, hacer como Pilato, no creo que sea lo más razonable, sino que definitivamente yo creo en el fondo que ningún partido, no importa cómo se llame, sale ileso de 20 años de gobierno. O sea, 20 años de ejercicio, nadie puede salir ileso. Ningún partido puede salir ileso de 20 años de gobierno. Y igualmente te digo que es también ilusorio pensar que en cuatro años tú te quitas todo el lastre de 20 años de gobierno. O sea, yo creo que tenemos que ser justos, realistas, saber que tenemos que reinventarnos, buscar la forma de hacer eso, pero no sobre una base de algo que obviamente no. O sea, tú entiendes que no procede lo que planteó Carlitos. Yo pienso que no se puede separar. El pueblo no lo va a separar. El pueblo ha dado un estigma al PLD y ese estigma hay que ver cómo tú lo disipas, lo disuelves y lo resuelves. Y esa es la tarea que tenemos nosotros. Tu reacción a este planteamiento que tengo y es mi convicción y te lo sintetizo en un minuto. Para mí es contraproducente que en el PLD se hable de renovación al tiempo que se vende a Danilo Medina como su principal líder y como su principal herramienta para hacer que el partido prevalezca exitosamente en el futuro inmediato. Para mí Danilo Medina ya dio lo que tenía a nivel histórico, a mente que lo he criticado. Te digo que su primer gobierno fue buenísimo, su segundo gobierno fue entre decente y bueno y que en sentido general, en contraposición a Leonel y Luis Sabinader, Danilo representó un equilibrio entre la vorágine desmedida de los empresarios y las demandas sociales del pueblo. O sea, hubo un equilibrio en el gobierno de Danilo, pero yo estoy convencido de que Danilo no tiene respuesta para los cambios que se están dando en la sociedad. Mira, el partido, en sentido general, la palabra renovación siempre ha estado presente. O sea, nosotros tenemos 50 años como partido, como organización política. Vamos ahora para 51 ya. Pero en 50 años hemos realizado 10 congresos. Eso te dice que son un congreso cada cinco años. O sea, la renovación siempre ha estado ahí. En el último, en el noveno congreso, adicionamos más de 500 jóvenes a la camada del Comité Central y otros muchísimos al Comité Político. Entonces, la renovación no es una palabra que haya estado ausente nunca en el PLD. Y la renovación, como señalas, se da de una forma automática, no es forzada ni impuesta, sino que el próximo partido sabe cuándo. Yo fui joven. Duré 40 años para llegar al Comité Político. O sea, ¿40 años después? Al Comité Político me llevó 40 años. Tú tienes jóvenes que están ahí que le llevó ¿cuánto? Un año, dos años, tres años. O sea, la vida del partido va cambiando. Y en esa misma medida, la renovación va sucediéndose, pero no es forzada. Es natural, es legítima, es positiva. Pero el partido tiene su propio proceso y su ritmo. Y yo sé que lo va a tomar en los momentos que sea necesario. Danilo Medina, de alguna manera, tomando decisión, aupando, favoreciendo a algunos nombres jóvenes, ¿no contamina esa renovación? ¿No sería mejor apostar a lo espontáneo? No, porque es un activo vital y fundamental en nuestro partido. O sea, nadie imagina al PLD sin Danilo Medina. No se le imagina. Ok, Bichara, dame tu lectura de esto. El PLD saca un 38 en las elecciones del 2020, ¿verdad? Correcto. ¿Qué porcentaje sacó en las elecciones municipales del 24? Un 20. 22 por ahí. Ok, y ahora sacó un 10%. O sea, ha ido en descenso. Yo imagino que a ti te duele el PLD. Claro que sí. Y te creo. ¿Cómo tú interpretas eso? Interpreto justamente eso. O sea, el partido carga con un lastre de 20 años, una predisposición acumulada de parte del pueblo, y el partido tiene que reformularse. Tiene que librarse de todo eso, y justamente es el reto que tenemos. Y en cuatro años tú no logras reponer. En cuatro años tú no te repones. Por eso la tarea es enorme y justamente la fragmentación interna es el principal enemigo que te puede tener el partido. Nosotros todavía cargamos con los efectos de una división. ¿Pero cuál división? Que nos sacó del poder. La que tuvimos con Donel Fernández. 2020. Claro que sí. Esa división nos sacó del poder. Y todavía tú tienes acciones que son reflejo de esa división. Abel Martínez, dos días antes de las elecciones, se reunió con un importante oligarca de este país, en la capital, y le dijo, me dejaron solo. Incluso me negaron las cosas más básicas. Eso pasó. Estoy diciendo, ¿cómo? O sea, tú me hablas de división. Cuando a mí me dicen eso, y me lo dice la fuente como tal, que es el empresario, digo, bueno, acá, pero entonces, estamos hablando de una futura división, porque este oligarca me está diciendo a mí, me está revelando, que sintió un pesar en Abel. O sea, esto no se quedó en lo político, trascendió a lo personal. ¿Qué te digo con esto? Que quizás en el PLD se esté dando otra división. Es probable, porque pueden haber compañeras y compañeros que tengan, entiendan, tengan otro criterio de cuál es la solución ideal para la sobrevivencia del partido. Pero tú me mencionas de los 45 nombres del comité político, el que tú escojas. Yo te puedo decir dónde trabajó en la campaña. No son trabajos visibles, expuestos, pero ninguno estaba sentado. Todos tenían tareas y todas las ejecutaron. Ahora, la visibilidad, los medios, no era el lugar donde ellos estaban, pero cualquiera que tú escojas, yo te digo, ¿dónde trabajó? Vichara, ¿tú estás convencido de que el poderío del uso de recursos del Estado, más que aplastante, desmoralizante, lo hicieron a propósito, lo hicieron que se vea la clara, y mucha gente lo criticó, pero no leyeron correctamente. El PRM, el Palacio, quería que el PLD viera eso. ¿Para qué? Para desmoralizarlo. Yo escuché de gente que se devolvió, cuando vio eso, y se devolvió. Tú has tocado algo que es, yo diría, la médula de un problema que nosotros tenemos de diferencia con otro partido. ¿Cuál es la debilidad nuestra? Una de ellas, si tú analizas el PLD, 20 años en el poder, tú tomas un joven que tenga 40 años, es un, se formó en un partido de gobierno. O sea, su vida política fue en el poder, netamente. Entonces, eso que fue una fortaleza, hoy es una debilidad, porque hay prisa, tú quieres un cambio, porque tú no conoces la oposición. ¿Cuántos compañeros jóvenes de nuestro partido conocen la oposición? Ninguno la conoce. La están conociendo ahora. Es desesperante, es dura. Mi generación conoció la oposición, tuvo que sudar para llegar, ha conocido todos esos estadios, pero nuestra militancia joven no conoce la oposición. La está conociendo ahora. Entonces, eso es una, algo que tenemos que enfrentar y poder gerenciar y manejar. Si no, nos lleva con todo. Bueno, ok, ok, tú entiendes que el uso de recursos del Estado jugó un papel importante. Determinante, claro que sí. Ok, ahora, yo te pregunto por el caso, ahora tomándote la palabra, el caso excepcional de Félix Bautista, que le ganó dos elecciones, porque la municipal, él se echó el candidato alcalde, se lo echó al hombro, a un punto tal que ni siquiera se mencionaba el nombre del candidato, sino ahí está Félix Bautista, que dijo que le iba a ganar a Bienaderi y le ganó. Y luego le ganó la senaduría. Yo te preguntaría, sin ánimos de aguparlo a él, si no, porque yo me digo, yo soy analista político, me digo, ven acá, pero Félix Bautista venció al Estado. Omar Fernández venció al Estado. ¿En qué falló el PLD? en su cúpula que de alguna manera no pudo replicar eso que hizo Félix Bautista y que hizo Omar. O sea, ¿qué le salió bien a ellos que a ustedes no? En el caso de Félix, mi opinión personal es primero en su ejecutoria como funcionario público, Félix prácticamente construyó San Juan de la Maguana. Desde la universidad, hasta muchísimas infraestructuras que salió en toda la provincia y eso obviamente le da un sitial donde la población se los reconoce. Yo diría que ahí tal vez se fundamenta la fortaleza que él tiene a nivel de la provincia y él explotó y obviamente tuvo el apoyo de la alianza donde ambas fuerzas lo apoyaron como candidato. tal vez esa alianza no se da porque la situación pudo haber sido distinta. Igual pasó en el Distrito Nacional. La alianza pudo lograr vencer, pero lo hizo la alianza efectiva. Entonces, fueron un fenómeno que conocieron en otro lugar. En otro lugar no hubo una cohesión, hubo competencia, hubo situaciones de contradicción entre los compañeros no obstante haberle contaminado la alianza porque también fue hecha de una forma muy prematura, fue en algunos casos forzada y entonces eso no generó los resultados esperados, pero en esos dos elementos en el caso de Omar la gente lo asumió como una aspiración a tener un desempeño aceptado por la población y el hecho de hacer una alianza obviamente que también lo unificó en cuanto a su candidatura senatorial. Tu comunicación con Danilo Medina en todo el proceso electoral ¿cómo fue? Excelente con todos en sentido general mi función me obliga a tener que comunicarme con todos entonces siempre tengo que comunicarme con el candidato con todos los compañeros ¿recuerdas si en ese proceso frecuente con Danilo en algún punto tuviste que decirle Danilo no nos vayamos por ahí nos vamos a equivocar con esto? Bueno ¿cuándo por tradición en el partido cuando se escoge un candidato presidencial él es el que lidera las acciones que se toman o sea no internamente y créeme que es así cuando se escoge un candidato presidencial es como si hay una no formalmente pero internamente el mando casi se transfiere y las decisiones de peso políticas vertebrales se le da exclusivamente al candidato y la posición de él es la que prevalece siempre Vichara eso es lo que yo creía pero al menos la percepción que quedó es que esta candidatura la estaba manejando Danilo Medina a mí me pareció contraproducente que casi todos los fines de semana Danilo Medina estrenase declaraciones que se hacían viral y las pocas veces que hablaba el candidato no había repercusión yo puedo comprender ok perfecto es Danilo Medina sabemos y es indiscutible el peso de esa figura en los últimos 40 años yo puedo entender por qué Abel está aquí ahora no puede ser que Danilo esté aquí y Abel aquí ahí hay algo raro o sea además esa declaración eso fue fatal cuando Danilo dijo yo voy a reencarnar en el palacio cuando Abel gane las elecciones óyeme yo me quedé de una pieza pero fíjate en el caso del presidente creo que él o no creo sin lugar a dudas siempre cuidó el liderazgo de Abel su espacio por eso difícilmente tú lo viste juntos salvo que fuera algo inevitable le dejó un espacio como candidato y se dedicó a apoyarle levantando el ánimo de los compañeros mientras él estaba en otro lugar haciendo la campaña porque normalmente en las últimas campañas electorales hacemos 3, 4 o 5 frentes electorales mientras un candidato está en un lugar los otros están en otros lugares en esta ocasión se hicieron 2 o 3 frentes de campaña y él tenía un frente que era tratar de reconquistar ese trabajo que hizo a nivel de la agricultura si tú te fijas todas las salidas de él fueron para renovar ese contacto con esa población y sumarla como adeptos al proyecto presidencial de Abel eso fue lo que hizo hablaste de una división en el 2020 vámonos ahora de presente a futuro el presidente ya dijo categóricamente que él quiere hacer una reforma constitucional tú y yo sabemos que es lo que él ha dicho él ha hablado del ministerio público independiente leonel leonel ha dicho y no sé si se acuerda con leonel que eso no es necesario que ya el ministerio público tiene consagrada su independencia en el estatus actual de la constitución ahora bien tú y yo sabemos que en el momento mismo que se modifique la misma danilo medina tendrá carta blanca para volver al ruedo presidencial y ya de hecho vi a inicios de semana un corte periodístico lanzan danilo 28 entonces piensa en esto danilo medina candidato presidencial del pld en el año 2028 pero leonel fernández candidato de la fuerza del pueblo tú como analista político que estás del otro lado del telón donde no estamos nosotros donde tenemos que adivinar nosotros que estamos de este lado tú no sientes como que ese es un juego precisamente del palacio esa modificación para mantener esa división en pie porque óyeme yo no imagino un entendimiento entre leonel y danilo en el 28 la verdad que es una es un escenario yo digo que cada coyuntura tiene sus propios retos nosotros primero como país estamos estrenando un escenario donde un tres fuerzas políticas a veces compiten coyunturalmente como coyuntura momentánea de cuatro cinco seis años pero en esta ocasión estamos ante un escenario que podría establecer tres fuerzas políticas de peso permanentes entonces eso es parte de lo que el futuro político el escenario va a definir en los próximos años nosotros estamos obligados a existir a crecer y a reponernos y ese es yo te diría que nuestro principal objetivo el presidente Medina obviamente si eso se da estaría habilitado perfecto pero su preocupación actual es primero la recuperación del partido como tal y segundo su tema de salud que tiene pero el dijo el dijo que está bien ya el dijo que está muy bien vamos a creerle está bien en su tratamiento porque el tratamiento no ha terminado sigue todavía en su tratamiento no sabe lo que significa un cálcer de próstata agresivo o sea fuerte y tú cuando lo ves físicamente te das cuenta que realmente el tratamiento genera cambios bastante bruscos debió el PLD ir aliado en primera vuelta con Leonel ya ha visto el tema en retrospectiva a raíz del resultado mira la fue algo obviamente no sucedió verdad no sucedió pero la alianza en primera vuelta pienso que no hubiese sido la mejor decisión ok no no estratégicamente hubiese sido peor yo pienso que si tú no eres capaz de evitar que se pase en una primera vuelta dividido en tres pedazos mucho menos lo vas a hacer en dos porque la gente que se limita ante un candidato unificado no lo mismo que tú poder captar lo que esas dos fuerzas tienen a plenitud para tratar de lograr más de un 50% si no lo logramos estando separados no lo íbamos a lograr en este momento Roberto Fulcar dijo algo muy curioso aquí precisamente en este mismo set él planteaba que lo mejor que le podía pasar a Danilo era que ganara el PRM lo mejor que le podía pasar a Leonel era que ganara Luis Abinader ¿por qué razón? porque él decía bueno si gana Leonel Leonel con el poder en sus manos va a hacer todo lo posible por engullir al PLD pero si gana Abel Martínez Abel hará lo mismo engullir o desintegrar a Leonel Fernández por ende lo que le conviene a ambos en aras de su supervivencia es que el PRM siga en el poder tu reacción a ese análisis peculiar y curioso mira hay una mezcla ahí una combinación verdad de algo que es real o sea obviamente que nosotros somos lo que salimos de alimento a la fuerza del pueblo hasta ahora ha sido así se ha nutrido de compañeros y compañeras que han ido captando mayormente todavía hace dos días veía yo alguno que otra juramentando cosas así pero obviamente que en ningún caso se puede negar que la supervivencia de uno está muy ligada a la del otro pero en ningún caso es lo mismo que gobierne el PRM que gobierne uno de los dos definitivamente que no comparto ese criterio creo que sin lugar a dudas hubiese sido mejor que gobernar el PLD otra vez y no el PRM ok 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 pero interesante porque lo que tú acabas de decir deja la puerta abierta a que tú digas no me interesa más que gobierne Leonel si no puede ser el PLD pues que sea Leonel entonces totalmente claro que sí ok es más afín y además es una sería algo ilógico que yo planteara algo diferente tú sientes que el tema Leonel Danilo se fue a lo personal yo estoy convencido que sí mira yo te hablaría con yo siempre trato de decir la verdad sobre todas las cosas si tú me preguntas el partido aunque en términos de edad verdad tú tienes generaciones muy cercanas por ejemplo pero hay hay vivencias partidarias que generan contradicciones lo que vivió la generación Danilo Leonel no es lo que hemos vivido nosotros aguas abajo aunque en edad podemos llevarnos 10 años pero son vivencias políticas diferentes se generan contradicciones experiencias situaciones donde uno observa y escucha pero uno ha sido parte de todo eso sin embargo yo pienso que ellos han podido el hecho de que se haya ido unido tanto lo municipal como con alianzas a nivel senatoriales es un salto enorme a diferencia que pudieron haber existido y pienso que eso es un ejemplo a nivel de la propia vida partidaria y el fortalecimiento democrático de los partidos y que es un fue un ejercicio valioso y muy expresivo de adelante y de civilización a inicios de semana el presidente Luis Abinader en su semanal pretendiendo explicar el tema de los apagones en donde él dijo no es un tema de generación todo está bien por ahí él citó dos temas técnicos uno fue dijo tenemos un déficit de transformadores y esos transformadores en particular duran hasta tres años para ser entregados dijo el presidente ya se pidieron pero también dijo queriendo explicar por qué se tiene la demanda de transformadores dijo que hay un tema con el calor de que cuando hay calor la gente tiene una sobre demanda de energía lo cual calienta el cableado y termina eso termina aquello quemando los transformadores etcétera crea el déficit se piden hay que esperar la pregunta que te hago como un ignorante que soy de ese tema eso que dijo el presidente es así bueno es así pero también evidencia es un tema de planificación primero porque el verano viene todos los años el verano te incrementa la demanda en casi un 20% es cierto y todos los años la energía se consume más porque hay más entes hay más torres hay más viviendas hay una mayor dependencia de la vida cotidiana de la energía aire acondicionado todo claro pero todo eso se planifica se proyecta en noviembre están hechos los planes del año siguiente igual que cuando una planta sale por mantenimiento y esto has programado como la vas a sustituir porque eso se programa con un año de antelación los mantenimientos mayores de las plantas entonces todo eso lo que significa es una falta de planificación que no se dio o sea que estás diciendo que el presidente no tiene en términos prácticos una coartada no hay no hay planificación o sea si hubiese planificación eso puede preverse planificar es prever y tú logras y dices bueno mi demanda está en tal punto le agresiono un 20% donde la gestiono donde la obtengo y como la voy a sufragar eso es la eso es la la planificación en este caso hay una ausencia de inversión total o sea es cierto hay transformadores que tú los pides y no están en el mercado porque son muy costosos como tú digas bueno quiero comprar un avión bueno tienes que pedirlo lo ponen en producción y te dicen ven a buscarlo en tres años entonces no están ahí en una tienda hay transformadores que son tan costosos que se hacen a requerimiento y duran más de seis meses eso es real ok en el catálogo de figuras del PLD que en 20 años de gestión o de gobierno se han citado o han estado nombradas constantemente en temas de corrupción tú pudieras dividir la zafra en dos me explico aquellos por los que yo metería la mano en el fuego y aquellos por los que no no me arriesgaría a hacer esa esa segregación yo pienso que ha habido primero tal vez aspirar a que la justicia sea justicia realmente en un 100% en nuestro país es difícil que alcancemos eso cuando hay tantas cosas pendientes yo entiendo que el sentido de justicia es tal vez lo más alto que puede tener un ser humano lo más alto si a mí me preguntaran ¿cómo tú desearías que fueran tus hijos? yo dijera que tengan sentido de justicia y con eso yo lo abarcaría todo entonces aspirar a que algo así funcione en un 100% es una quimera entonces lo que uno espera es que la justicia sea justa que no sea selectiva que respete la verdad porque yo lo insisto respetar la verdad y ser justo en la justicia porque no queremos la injusticia de la justicia entonces yo pienso que ha habido mucho de todo hay que mejorar mucho que sea una justicia realmente institucional que se respeten los procesos y sobre todo que se respete la verdad y se reconozca cuando algo está bien hablando de verdad ¿quién tiene la verdad en la disputa de los generadores y los importadores de paneles solares? bueno fíjate lo que pasa y hay una situación que tiene que ver mucho con limitaciones técnicas y eso hace que las posiciones a veces no se puedan armonizar te pongo un caso o sea tú tienes circuitos eléctricos en donde la población es digamos de alto poder adquisitivo ¿qué va a pasar ahí? que ese circuito tendrá muchas viviendas con paneles solares pero ¿qué pasa cuando un circuito sobrepasa la capacidad que tiene para tú insertar paneles solares que tú no puedes gerenciar la energía la energía de un panel solar tú no puedes regularla sino que entra directa entonces si si el sol baja tu energía se cae ok entonces tú tienes que tener con qué reponerla inmediatamente sino en tu casa va a haber un apagón o un bajo voltaje interesante porque eso que acabas de decir es entonces la razón que explica por qué la necesidad de que la energía que se produce vía paneles solares se inserte a través de las redes ya establecidas por las distribuidoras o que pueda tener almacenamiento porque ¿qué pasa si tú tienes una batería de paneles solares insertado a la red y tiene donde acumular cuando el sol disminuye ese banco que tú tienes repone inmediatamente tú no tienes un altibajo pero si tú estás alimentando un lugar que necesita 20 megavatios y se nubla y nada más está produciendo 5 ¿dónde están los 15 para tú reponer inmediatamente? por eso es que la cantidad de energía renovable que entra al sistema tiene un tope porque si tú la sobrepasas ya tú no tienes cómo responder en el tiempo a una baja de generación tú sustituyes si no me equivoco en el 2012 a Celso Marrancini correcto ocupas su cargo como tal pero Celso a su vez ocupa ese cargo a raíz de un tema que se da ahí con Radamés Segura tenía un trasfondo político detrás ahora cuando tú asumes lo que encuentras allí seguía siendo la CDEE aún en ese momento correcto ¿qué tú recibes ahí? mira primero yo diría yo pasé por EDESUR EDENORTE y EDESTE en los gobiernos de Leonel los de Leonel exacto antes de llegar a CDEE ok tú fuiste funcionario en los gobiernos de Leonel en el sector eléctrico ok perfecto y luego también tuve en Proindustria y Fomento Industrial o sea conozco o sea Leonel siempre a pesar de tu vinculación con Danilo en momentos porque cuando el tema explotó lo que tengo entendido es que quien asume directamente el proyecto de Danilo eres tú o sea cuando él se va y cuando él se desaparece después de lo que pasó en el 2008 o sea quien se quedó asumiendo el proyecto de Danilo fuiste tú eso es lo que tengo entendido hubo un equipo yo estaba ahí siempre he estado ahí entonces pero aún así tú seguías siendo funcionario correcto interesante continúa entonces digamos que al tener ese conocimiento de las sedes y haber estado en el sector industrial ya yo sabía dónde estaba la raíz del problema que no estaba inicialmente en las sedes sino en la generación entonces yo me enfoco en la generación entiendo para mí Celso se enfocó en la distribución él dijo bueno yo con la sede yo puedo resolver esto dijo Celso eso es como yo lo interpreto a él yo viendo como él como fue su ejecutoria yo que había estado en la sede sabía que sin energía no iba a poder resolver en las sedes entonces me enfoco en lo que es la matriz de generación yo con energía suficiente eficiente a buen precio puedo entonces mejorar efectivamente todo lo que son las sedes pero sin el producto no iba a poder tener mejoría real entonces me enfoco en lograr proyectos de generación que me abaraten el parque y me lo amplíen porque había un déficit de generación en ese momento tenía mucha demanda y no tenía oferta razonable ¿mito o verdad el tema de la resistencia del sector empresarial en República Dominicana a que punta Catalina entrase al parque energético? no es fíjate es algo hasta lógico vamos a suponer que tú tienes una guagua que está viajando en el carril de la Churchi de la Kennedy al Malecón y tú tienes tu guagua ahí que la estás utilizando durante 25 años y yo voy a meter dos guaguas nuevas te voy a quitar tu mercado o sea no es algo que no sea natural que suceda porque si yo entro con esa dos guaguas nuevas te voy a quitar todos los pasajeros entonces tu guagua consume mucho porque ya tiene 30 años es más incómoda el aire los asientos etcétera yo veo que una guagua nueva que me consume mucho menos puedo manejar mis pasajes más cómodos entonces tú vas a tener resistencia pasa igual en el sistema donde tú tienes 40 plantas algunas que tienen 40, 50 años algunas que generan 5 veces al costo de una nueva o 6 o 7 veces obviamente que le vas a quitar el mercado y hay resistencia como ustedes a nivel de gobierno resuelven eso que es lo que se hace a que se procede a intercambiar me explico bueno mira esto te va a afectar el negocio pero mira eso que tú vas a dejar de ganar por aquí tenemos este proyecto unas exenciones fiscales por acá o sea como un gobierno logra como si quieres digamos hacer un joint venture con la oligarquía para que eso no les represente un problema más adelante yo te diré que ahí se dio una situación producto de la misma circunstancia la solución primero la inserción de Catalina representó el 35% de la demanda en ese momento imagínate tú lo que era tú apoderarte del 35% del mercado que hasta ese momento suplían otros pero ¿con qué se combinó eso? con la ampliación de las horas de energía o sea tú eliminaste los cortes de energía y lograste un sistema con energía 24 horas pero tú ves que en la pandemia no obstante tener la población enclaustrada en su casa 24 horas la luz no se iba tú tenés los aires prendidos en la mañana con el calor en la tarde en la noche y la luz estaba ahí te acompañó siempre una pandemia con todos esos apagones hubiésemos quedado aquí la mitad de la población viva entonces esa situación esa adición a la oferta efectiva pudo también permitir que los otros agentes del sector siguieran con su negocio pero Catalina completó esa matriz y gracias al día de hoy tú puedes ver que hay generación que todavía permite dar un servicio cuando están los recursos razonables pero hubo que producir primero con qué lograr producir esa energía que fue lo que hizo Catalina tiene el PLD un plan de oposición a raíz de que su presencia en el Congreso es poco más que nula o sea se puede hacer oposición en el Congreso y la población lo va a sentir pero cuando tu presencia en ese Congreso es tan pírrica o sea qué otra cosa tú puedes hacer para que el país sienta que tú estás haciendo una oposición efectiva mira nosotros si tú te vas un poco atrás en el año 90 nosotros prácticamente ganamos las elecciones o sea ganamos el proceso electoral circunstancias adversas no pudieron atribuirme ese triunfo que logramos porque fue cerrada la elección prácticamente y en la elección siguiente nos castigaron no defendimos ese triunfo y nos castigaron y hubo un momento que tuvimos un solo senador caímos luego remontamos y ganamos las elecciones nuevamente o sea para nosotros el subir y bajar es algo que ya hemos practicado pero yo insisto nuestra tarea ahora es ser certeros internamente en cómo lo vamos a reinventar y a reformular pero el partido tiene la obligación de restablecerse y seguir hacia adelante tenemos que hacer uso de la experiencia que hemos tenido lo que ha pasado anteriormente y no será la primera vez que estamos en una situación como esta falló el PLD tratando de replicar al PRI en México bueno realmente yo pienso que la en términos culturales y políticos la práctica haya sido un poco distante de nosotros fíjate que el PRI duró 70 años pero tenía prohibida una repetición siempre tenían una oferta y el pueblo se la compraba en el caso de acá somos un país culturalmente muy presidencialista al extremo eso ya es algo que está como arraigado en los tuétanos de la gente y hay que manejarlo pero yo pienso que como te decía ahorita hay un escenario totalmente novedoso y es la posibilidad de que tres grandes fuerzas políticas compartan el escenario y sería ya romper con un esquema que anteriormente no era el que prevalecía en el país ¿has visto algún movimiento del presidente Luis Albinader que te indique que él estaría pensando en quedarse en el 28 y lo has hablado lo has conversado eso con Danilo y en caso de que te ha dicho él si se puede saber la verdad que no ha sido te confieso que no ha sido un tema al momento no ha sido un tema al momento y pienso que más adelante vendrán verdad las demostraciones de si sí o si no y en que anda esa posible idea pero si pasa a ti no te sorprendería para nada para nada figuras del PLD a futuro Gonzalo Castillo Francisco Domínguez Brito y el propio Abel Martínez Margarita Cedeño donde tú los sitúas en el futuro inmediato en el PLD yo pienso que los compañeros del partido y los partidos tienen personalidades que son emblemáticas y todo lo que ha mencionado son emblemáticos y el partido los va colocando en una forma automática en su lugar ellos tienen primero junto a los otros que estamos ahí el reto primero de lograr eliminar cualquier fisura porque ahí también en 20 años los compañeros se van acostumbrando y desarrollan debilidades que luego hay que ver cómo uno se las quita de encima es como ese libro El Caballero de la Almadura oxidada que tú terminas que ni tú mismo te conoces porque todo el día vas asumiendo cosas y no te vigilas entonces yo pienso que todo esto nos permite a nosotros como usted decía limpiarnos hacer una introspección como partido reformularnos y darle paso a esa generación que está esperando porque yo he dicho cuando yo entré al PLD cuando yo tenía 17 años yo me monté en un partido que evaluaba que formaba que informaba un partido hecho y derecho y no puede ser que cuando me retire deje como herencia una carreta con dos caballos a mí me montaron un vehículo último modelo cuando entré al PLD son un partido hecho y derecho y me voy a ir dejando algo que no sirva para nada yo mismo me los cuestionaría entonces estamos obligados obligados a mejorar el partido y a dejar a los que no van a suceder un partido como el tiempo actual amerita y es el compromiso que tenemos ¿Tuviste en algún momento a José Ramón Peralta asistir a algún curso de formación política del PLD? Bueno yo que te digo me formé en San Carlos o sea tu proceso y todo eso no tuve digamos vivencias partidarias más allá de las que tuve en el comité político con él te lo digo porque tú has hecho énfasis en algo de lo que el PLD precisamente se enorgullecía el tema de que sus dirigentes políticos eran personas formadas pero yo mismo pero espérate aquí hay una nueva camada que por lo visto no pasó por ese filtro y de la cual José Ramón Peralta es por ejemplo su máxima expresión por así decirlo ¿Qué pasó ahí que el PLD se permitió hacer ese viraje? Mira en el año 1900 a finales de los 90 ¿verdad? el partido decide hacer una apertura le da condición de miembro del partido a todo el que estaba iniciando estudios tanto los que estaban a nivel medio cuando el partido gana las elecciones ¿sabes cuánto éramos? 3.033 miembros cuando se ganan las elecciones en el 96 hoy somos que en el padrón de la junta algunos dos millones entonces por eso te digo el partido creció y se masificó en el poder todo ese crecimiento del partido es producto del poder entonces ahora es que conocen la oposición esa reacción ¿habrá la fortaleza suficiente para aguantar? eso es lo que no tenemos por delante ahora yo no te podría responder ¿qué tanto soportará en la oposición? porque no conocen la oposición entonces tenemos nosotros que ver ¿qué tanta conciencia hay ahí? ¿qué tanta resiliencia hay resistencia? porque también cuando tú llegas al poder tú le das de lado a la formación el partido queda rezagado y todo lo ejecuta el poder las campañas políticas no las hace el partido tú tienes los compañeros que uno puede asumir sus campañas y las hace entonces hay todo un ejercicio interno que tiene que ser visto a profundidad para realmente poder reponernos Punta Catalina y aquí vamos a la parte histórica es un proyecto que el PLD tenía en sus manos desde su primer gobierno mito o verdad no para nada digo pues yo lo viví cuando pero eso fue cierto eso no ya tenían eso contemplado en el primer gobierno 96-2000 que yo sepa no no nunca tuve conocimiento de esa parte sino que la idea era hacer una planta a gas natural y eso se diseñó en el norte la que se está haciendo ahora ese fue el plan que había hacer una planta gas natural en la zona norte del país en Manzanillo ese era el plan que había en ese momento ahora la falta de gas natural no permitió hacer el proyecto porque el gas estaba entre 18 y 21 centavos de dólar el millón de BTU en ese momento el tema de la pugna por los terrenos la familia vichina involucrada mito o verdad no fíjate lo que pasó ahí es muy sencillo Punta Catalina se concibió en Asua en Atillo cuando se va a hacer los estudios y todo sucede que eso era terreno en parte del parque de una zona protegida Francisco Alberto Camaño de Ño entonces no se podía hacer el proyecto ahí por eso que hay protestas y entonces es una zona vedada Catalina queda sin terreno con todo listo entonces se descubre que donde se iba a hacer no se podía hacer pero no se podía hacer porque era una área protegida donde fue eso en Asua en Atillo ok pero también que citaste el tema de Montecristi vuelvo a ese punto porque pude ver hace unos años unos documentos unos títulos de propiedad de una persona X ahorro el nombre por ahora que su familia es la propietaria de una extensión de terreno enorme en donde se iba a hacer originalmente Punta Catalina en Montecristi pero uno de los temas que por lo cual no se dio fue precisamente porque a esa familia no se le dio garantías garantías y esa familia tiene esos títulos tiene esa propiedad o sea eso nunca me enteré ahora si te digo cuando queda prácticamente Catalina como sin tierra sin lugar donde estar viene entonces el ofrecimiento de la familia Abicini de que ellos podrían facilitar esos terrenos porque ya se había concebido un proyecto o sea ya ahí en Catalina en el ingenio se había diseñado un proyecto de generación entonces él dice miren ¿quién es el Juan Bicini? Juan Bicini entonces como si iba a ser un proyecto ahí y ellos se mudaron a hacer que haya uno y que haya dos ese proyecto lo abandonaron y dicen miren yo le doy los estudios y le pongo el terreno a disposición para que hagan su proyecto o sea a cambio de no no fue básicamente y dijo y podemos hacer una infiteosis ¿qué es eso? una infiteosis es una figura jurídica que te permite a ti poseer un terreno a 60 100 años con derecho de propietario sin comprarlo como si tú lo rentaras entonces tú puedes por eso tú ves que el banco financia un banco no te financia un proyecto si tú no tienes título de propiedad porque te lo pueden quitar entonces cuando el banco acepta esa figura jurídica imagínate tú la fortaleza que tiene entonces se rentan los terrenos sí pero la familia Virginia ganó algo en ese proceso algo tienen que ganar no alquiler alquilaron su terreno porque se lo están alquilando al estado el terreno yo entiendo que Juan entendió la importancia de ese proyecto porque incluso publicó un altírculo en el listino de una página completa debe estar todavía recogido ahí y te digo que sencillamente vimos la renta del terreno a 60 años renovable y cuando lo devolvieran retribuyendo todo lo que hubiese de infraestructura fue un tremendo contrato ahora ¿por qué se compraron los terrenos? porque la comisión evaluadora de notables que evaluó el proyecto cuando estalló la crisis recomendó que se compraran al final del día el estado terminó comprándolos por una recomendación de la comisión yo entendía que era mejor la comisión en la cual estaba Pincos Ripio correcto ellos recomendaron y el propio Celso también te recomendó que el estado comprara eso comprara los terrenos yo entendí una de las razones y totalmente de acuerdo con ella es por la existencia del muelle porque ese muelle no termina con la planta el muelle de Punta Catalina te aguanta cuatro barcos Panamax que son lo más grandes que hay al mismo tiempo tú puedes poner dos de un lado y dos de otro y puede a futuro ser un muelle multiuso para otras actividades más allá de la recepción del carbón mineral de Punta Catalina aclárame algo porque aquí sí que me perdí vamos a ver pregunto la familia Bichini no está involucrada en el sector de la generación sí claro ellos son generadores quisquilla uno quisquilla dos y otras plantas que la manejan ellos claro oye aquí viene la pregunta explícame cómo es congruente de cara a sus intereses económicos en caso de que puedas yo cederle al Estado siendo por ejemplo familia Bichini unos terrenos para que hagan una planta que en el momento que comienza a operar va a obligar a que el costo de la energía disminuya lo cual a su vez va a representar menos ganancias para mí cuál fue el juego ahí primero tú tienes una demanda que puede situarse en 3600 megavatios en picos entonces ellos no están en riesgo de ningún tipo con eso porque sus plantas no tienen riesgo de desplazamiento pero creo Punta Catalina y fue lo que se dijo iba a obligar a que se abaratara el costo de la energía incluso yo escuché al mismo Danilo decir no quieran eso eso es mentira lo que quieren lo que pasa es que no quieren que esas plantas entren en el sistema porque saben que cuando entran van a tener que bajar la tarifa claro todo eso bajó porque cuando es como si tú la cola de todas esas plantas caras salieron del sistema si tú vas al mercado spot a de oportunidades esos precios se deprimieron totalmente pero yo insisto para mí fue un reconocimiento a la necesidad de ese proyecto y yo lo agradecí públicamente porque obviamente si te dicen mira 10 millones de metros cuadrados rentados bajo una enfiteosis entonces que diferencia y después para venderlos tampoco fue fácil yo tuve que reunirme con ellos en varias ocasiones para convencerlos de que vendan porque fue una recomendación de la comisión y la sociedad exigía que se compraran o la gente y yo bueno yo explicarle que era mejor rentado que he comprado era un proyecto que lo tenía perdido y yo sé en el fondo que igual funcionaba mejor obviar ese gasto pero ni modo al final se hizo un estudio de mercado varios estudios y se compraron los terrenos y quedó todo culminado ahí ¿qué diferencia una enfiteosis de un fideicomiso? bueno lo que pasa es que el fideicomiso tú pones un bien en la administración pública y tú sigues siendo el propietario pero busca digamos un administrador que lo maneje ¿verdad? habiendo definido el flujo y los destinos de todo lo que está ahí mientras que la enfiteosis es un contrato de alquiler nada más con derecho para el propietario pero si tú viéndolo al fondo como que tienen cierta similitud ¿verdad? en la práctica tú has estado has estado involucrado a men del aspecto burocrático y en las decisiones de Estado también te ha tocado que se te escuche o hablar cuando se trata de tomar decisiones políticas hay un tema que está ahí y es precisamente involucra a Juan Vichini realmente la negociación o el acuerdo para cederle la alcaldía del distrito a David Collado bajo la premisa de que no era saludable de que el PLD tuviese tanto poder y que Danilo Medina habría cedido en ese sentido pero eso significaba obviamente sacrificar fichas internas tu postura durante todo ese proceso la verdad que no no tuve la oportunidad de ya ese tema Roberto Salcedo lo confirmó pero no tuve no 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 ni poco en lo absoluto si tuve siempre contacto con Roberto las veces que él aspiró de algún modo estuvimos en comunicación de hecho la primera vez que él asume como alcalde a mí me tocó ser parte de la comisión de transición creo que no falló ni ventura o algo así cuando él gana que tiene que asumir yo fui parte de esa comisión de transición desde la primera vez que él y siempre hemos tenido buena comunicación pero esa parte no me tocó no tuve al tanto de esa parte que diferencia a una figura que en los gobiernos del PLD hizo el crossover desde el PRCC o el PRD al PLD de cara a las figuras del PLD que hicieron recientemente el crossover de del PLD como tal al PRM te lo digo porque Danilo Medina habló de que aquel que se va aquel que se vende es una persona que no vale la pena tratar de convencerla de en lo que se vaya pero yo me perdí entonces porque recordamos que en los 20 años de ejercicio del PLD había figuras del del PRC que se fueron para el PLD figuras del PRD que se fueron para allá o sea tú puedes diferenciarme al que se fue de esos partidos siendo ustedes oficialismo de las que se van ahora siendo ustedes oposición yo te diría para mí las ocasiones en que me ha tocado ver ese tema siempre he dicho que yo respeto la decisión de cualquier persona de estar en un lugar o no y para mí es muy difícil yo poder juzgar las razones que lo han llevado a tomar una decisión así nada más los respetos pero se ofreció dinero le deseo la mejor de las suertes pero la verdad que no cada uno ahí lo que tiene es su conciencia para poder manejar eso yo creo que la lealtad es una condición que debe prevalecer por encima de todo y que tiene un valor inconmensurable y eso para mí es algo que no nunca debería estar en juego pero así como se supo de gente que aceptó dinero pero cantidades entre 20 y 30 millones también supimos de gente de tu partido que dijo que no sí cada uno ahí tiene su conciencia para poder manejarse pero la verdad que la política es un ejercicio primero que debe ser espontáneo de pasión y de creer y hay expresión que ha sido muy fuerte últimamente en ese sentido si entiendo que un compañero o compañera que no se sienta cómodo o coincidente con el partido lejos de hacer una actividad contraria estando ahí lo que debe sencillamente irse donde esté cómodo pero no permanecer en una organización con el objetivo de dañar de dañarla de hacerle daño desde ahí después de haberle hecho tanto bien como organización a él mismo como que eso no es justo tal vez eso es lo que ha movido algunas animosidades y expresiones que no han cedido tan bien Hablando de declaraciones fuertes ¿no sientes que fueron desafortunadas las declaraciones de Danilo cuando habló de las ratas internas en el PLD? Pienso que fue una figura como tú dices fuerte pero fue también una especie de desabogo de dejar claro que obviamente no es ético no es justo no es lo peor que se puede haber de deslealtad era operar en contra de tu organización estando tú ahí obviamente si no quieres estar lo que debe irte pero si estás vamos a trabajar juntos para mejorar esto ok cuando él dijo eso tú te sorprendiste y dijiste hay ratas en el PLD o tú ya sentías o entendías que sabías que en el partido había ratas te confieso que me sorprendí pero igual entendí la expresión en su contexto real y fue justamente ese fue bueno todos estos compañeros que no estén acá haciendo causa común lo correcto es que estén donde pueden hacer causa común algo así fue lo que estoy seguro que fue lo que quiso expresar en ese momento cuando ese equipo de compañeros le visitaron seguro para preguntar y le pidieron una opinión al respecto fue esa la primera vez que te sorprendió Danilo Medina bueno no porque él siempre tiene una visión y una la capacidad de dar una opinión tan objetiva como la situación lo amerite y la verdad que lo que él está viviendo no es no es fácil o sea como presidente de un partido que tiene tantas situaciones y que hayan personas adentro conspirando por demás o sea cualquiera en cualquier momento se desespera pero no debería eso ser una sorpresa para ustedes porque me parece a mí que ustedes que conocen la política en ejercicio y que tienen referencias de otros partidos más de 40 años en esto ustedes tienen que saber que las conspiraciones por el poder son naturales en los partidos y así es y sobre todo o sea cuando un partido tiene un ejercicio dilatado en el poder construye muchas islas entonces yo siempre he dicho que un partido es como el cuerpo humano si uno se enferma de los pulmones busca un neumólogo el estómago un gastroenterólogo y los partidos también se pueden enfermar y tienen que coger procesos internos para recuperar su salud y yo pienso que el partido en este congreso tiene que buscar cómo recuperar la salud o parte de ella y en su accionar cotidiano ver cómo cuáles son las fórmulas para recuperar la forma que necesita el escenario ideal del PLD internamente inmediatamente después de ese congreso mira lo primero es que el congreso tiene grandes temas tiene 14 grandes temas que va a debatir en toda su extensión en todas sus estructuras estamos ahora mismo en la fase preparatoria de los temas temáticos y la parte electiva es la última del congreso o sea nosotros esperamos salir la palabra clave es la unidad perdón unidad es la clave fundamental en este congreso tenemos que salir unificados armonizados y fortalecidos para poder seguir hacia adelante que todos los dedos se conviertan en un puño como decía Juan Bosch tú esperas tu olfato político y el juego de poder tú esperas que el PRM siga yo no sé si decir jugando en torno a Danilo Medina y sus cercanos procesos judicialización casos de corrupción o tú entiendes que ya eso se agotó mira es difícil ver lo que podría ser el gobierno en ese sentido pienso que lo único que puedo es pedir solicitar lo que te decía que en todos los casos se respete se preserve y se reconozca la verdad y que el partido realmente no se le someta como un chivo expiatorio que no haya una persecución selectiva sino que se trabaje con institucionalidad es todo lo que uno puede aspirar y obviamente el partido ha construido una una es un referente en el país hay una vida democrática una sociedad que se ha construido sobre una base de muchos sacrificios y la preservación de los partidos y la vida democrática y el ambiente es fundamental no solo para nosotros sino también para el propio gobierno por eso es una responsabilidad de todos el difunto Franklin Almeida solía decir que Danilo Medina era un un líder político pragmático y decía como que Leonel era idealista una persona con una visión más a futuro en términos teóricos como un conceptualizador de planes incluso a nivel de estado pero que Danilo era un tipo pragmático era un tipo de aplicar en el presente tú te adhieres a esa diferencia que hacía él o tú lo ves de otra forma son dos perfiles distintos exactamente como como lo has descrito y su ejecutoria pues te dice que realmente es así o sea son Danilo una persona pragmática en toda la extensión de la palabra pero sobre todo un fajador como esa película duro de matar o sea una persona que no se da por vencido y ese es el producto de ese liderazgo que conserva en el partido y la sociedad sin lugar a dudas que reconoce la practicidad y lo que es su ejercicio como presidente o sea yo siempre dije que la presidencia de Danilo fue el mayor paréntesis de políticas sociales en toda la historia de la República Dominicana y estoy seguro que esa es su convicción como gobernante y como presidente fue lo que practicó su compromiso con con los que menos pueden eso fue lo que lo que eh eh demostró y lo que orientó en su ejecutoria como presidente el gran legado del PLD tras 20 años de gobierno o sea cuál es la gran obra eh visible y cuál es la gran obra de Estado yo pienso que el partido donde quiera que uno se desplace en República Dominicana va a encontrar que el referente es ha sido el PLD hay que ver la sociedad eh de 1996 a lo que era en el 1920 o sea cuando a mí me tocó recopilar en términos estadísticos y económicos la evolución económica de la República Dominicana de hecho les regalé un folletito a los compañeros del organismo de ese de ese resumen anual de la evolución económica de los mayores indicadores eh y más importante y es sorprendente o sea el partido dejó un país diametralmente diferente en términos generales de la población a los que encontró digo fue el metro fue Punta Catalina o sea cuál fue el gran la salud la agricultura en sentido general la educación o sea las horas públicas o sea cuando tú tomas todas las las principales eh te va a encontrar con que el PLD es un referente que no se puede borrar no se puede borrar el PRM en el poder puedes ver algo que bueno ellos han continuado muchas cosas del gobierno pasado pero algo tiene que prevalecer de este gobierno o sea en qué tú sientes que se están manejando bien miren la verdad que no yo encuentro que ha habido lo más importante es el bienestar de la gente yo pienso que no no ha habido todavía una una un resultado claro en cuanto a lo que son las cuestiones básicas de la población entonces a nivel de educación a nivel de salud a nivel de la alimentación yo pienso que hay que irse a lo básico a nivel de los servicios públicos eh la verdad que estamos ausentes de un bienestar que es muy diferente a lo que pienso que ha habido un retroceso en esas cosas no hay creo que la la población en sentido general eh es lo que lo que parece lo que siente Juan Ariel Jiménez eh sientes que es la figura digamos el rostro joven del PLD la consumación de la renovación del partido mira hay muchos compañeros él es uno de ellos valioso eh comprometido un compañero excelente extraordinario al igual que la playa de compañeros que han entrado al partido nosotros entendemos que en ellos hay gran posibilidad de descansar lo que es el partido y esperamos que sigan ascendiendo como lo han hecho hasta ahora y que su desempeño continúe progresivamente y el partido apoyándoles como como lo han hecho hasta este momento dando las mejores oportunidades él él es vicepresidente del partido pero el otro día no era ni siquiera del comité central llegó al central llegó al comité político llegó a ser vicepresidente pienso que el partido lo ha honrado con todas esas posiciones es lo que tiene ahora que seguir hacia adelante al igual que otros que están ahí eh Johnny Pujols que te digo el propio Dantes el propio Armando también Jorge Minaya Jorge Minaya o sea Jorge es valiosísimo Jorge compañero que la verdad puede dar muchísimo este partido y esperamos que lo pueda hacer en la medida que yo sé que lo puede lograr también Rubén Jiménez Bichara acá en Impolíticamente Correcto largo y tendido hablando del juego de poder de República Dominicana del pasado el pasado reciente el presente y el futuro Rubén gracias por compartir de tu tiempo con la audiencia de este espacio no gracias a ti por la invitación y a tus órdenes en cualquier caso o duda que pueda esclarecer por siempre contaras conmigo y con la objetividad y la verdad que es lo que entiendo que siempre debe prevalecer ciertamente siento que fuiste muy honesto en esta exposición gracias gracias a tus órdenes a ustedes gracias por llegar hasta el final de esta conversación ¡Gracias!